La economía que en estos días no inmunda todo desde hace años parece convertida en un nuevo Dios. A base de presentarnos cada mañana noticias desalentadoras, de panoramas de dificultades irreversibles, de recortes de derechos absolutamente necesarios, nos presentan estados en bancarrota, como si no pasara nada, estados de crack. Con todo eso pretenden sumirnos, asentarnos en una estructura de desaliento, de un desánimo prácticamente estructural, que junto con el miedo nos paralice y de esta manera podamos asumir desigualdades sin límites e inclusive llegar a legislar la esclavitud. Estamos asistiendo a lo que ocurre con el pueblo griego, la reforma laboral en España. Bueno, pues desde que ahora veía que somos sabedores de que todo eso es una gran mentira, una enorme mentira. Consideramos que en este momento nuestra mayor contribución es la de ofrecer conocimientos y por tanto informar. La labor de informar, para que después, con conocimiento, podamos formarnos opiniones y tomar posición. Nosotros en esta tarde queremos hacer algo que no es muy habitual, que es ofrecer una buena noticia. Porque no es muy habitual, porque no es muy habitual, no aparece ningún medio de comunicación, pero no es muy habitual. Y es que hay alternativas. Es que otra economía y otros criterios de producir y de repartir aquellas cosas que precisamos pueden ser posibles. Y por tanto, otro mundo también. Yo no me voy a enrollar más y para intentar desarrollar un poco estas posibilidades, os voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa. Empezando por la derecha está Javier Heras, portavoz de Izquierdo Mía y de Sebastián de las Leyes. En el centro tenemos a Alberto Garzón Espinosa, economista y diputado de Izquierdo Mía Los Verdes en el Congreso y coautor del libro Hoy Alternativas, que entre otras cosas vamos a presentar esta tarde. Y por último, Ramón Sánchez Arrieta, responsable del área de Economía y de Izquierdo Mía de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues en esta tarea de informar voy a darle la palabra a Javier, que es nuestro portavoz y por tanto es el responsable de llevar nuestra voz al órgano de gobierno de este pueblo. Javier, lo que quieras. ¡Gracias!